buenas noches a todos en este nuevo vídeo del canal otro vídeo tecnológico que llega para resguardar este baqueteado nokia 808 pure view qué es lo que tenemos ahora en símbian ese sistema operativo que tanto atrajo una generación y que hoy en día no tiene continuidad desarrolladores rusos han logrado lanzar una aplicación para telegram para todos aquellos dispositivos que tengan de símbian 9.4 para arriba si este es el último símbian en particular el que están viendo que es el 808 que es bel símbian bel fp2 e en este caso la aplicación se llama como ven aquí cutiegram podríamos decir o cutiegram porque está desarrollado en lenguaje cutie 4.7 ya hay nuevas versiones pero es lo que nos sirve a nosotros quienes tenemos todavía un dispositivo de este tipo uno tiene 8 uno que es 701 hay varios modelos para los cuales se puede usar que utiliza vamos a ver un poco la interfaz pero un segundo por la interfaz que utiliza es lo primero que se ve y acá tienen el chat es muy sencillo el proceso de ingreso más allá de la descarga tienen que tener un teléfono nokia hoy en día se llama hackeado y que vendría a ser como una especie de root en android y con esto podrán instalar cutiegram que nos da o que nos posibilita cutiegram que nos posibilita usar nuestro teléfono tener telegram y poder ver en este en este caso de momento porque siguen constante desarrollo los mensajes que estemos recibiendo si todavía no tiene auto actualización el desarrollador ha comentado que algo que va a implementar en la aplicación entonces si ustedes mandan un mensaje que esté el botón de envío van a tener que volver atrás si ustedes quieren actualizar los chats lo que tienen que hacer es salir de la aplicación y volver a ingresar sé que puede ser un tanto lioso engorroso pero es el retorno de telegram a nuestros dispositivos nokia como les decía más temprano el proceso de logueo es muy sencillo y es seguro a diferencia de otras aplicaciones que lo hacían a través de un proxy y pasaba a través de un proxy en otro país algo que no es seguro acá se loguea directamente con nuestra cuenta y eso lo van a anotar una vez que lo realicen aprietan la hamburguesa acá abajo actions le dan al login y les va a pedir que pongan su número de teléfono como colocan su número de teléfono de manera muy sencilla ha funcionado de distintas maneras para varios usuarios pero es más el signo más el código del país en el caso de argentina 54 el código de área de su lugar de origen de su provincia en el caso de argentina y su número sincero ni 15 si algunos les funcionó todo junto y a otros les funcionó el código de país hacer un espacio poner luego código de área y número de teléfono una vez que lo hacen ganador ok y les va a llegar y les va a aparecer en la pantalla por esta zona el aviso de que tiene que poner el código de seguridad que les brinda telegram les va a llegar a su teléfono android que están se quiere iniciar sesión se coloca les manda un código ese código lo colocan le dan a aceptar y ya van a estar adentro como les digo es una aplicación muy interesante muy prometedora y que bueno vuelve a traer vida a estos teléfonos para todo aquel que lo tenga y quiera jugar porque no un rato con ellos sí espero que este vídeo les haya gustado y si tienen curiosidad sobre esta aplicación u otras voy a dejarles abajo en la descripción el link de grupos en telegram al igual que el link de descarga de cutiegram espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima